Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Y bueno, hoy un video diferente a los que venimos viendo en el canal. Hoy empezamos con los tragos. Y en este caso vamos a hacer una caipi de frutilla y una caipirosca tradicional. Así que manos a la obra. Son muy pero muy fáciles de hacer. Yo les voy a ir mostrando qué tenemos que usar y con qué se puede reemplazar en caso de no tener en casa. Lo primero que vamos a utilizar es un vaso corto. O un vaso de whisky, generalmente en todas las casas tenemos uno. Si no, podemos usar cualquier vaso, no hay problema. Este es así, cortito, generalmente en todos lados tenemos. Después vamos a usar lima. La podemos conseguir en cualquier bolería y vamos a usar media lima por trago. Vamos a usar azúcar, azúcar común, un par de cucharaditas, así que tengan un poco a mano. Y la base principal de estos tragos que es el vodka. De la marca que ustedes prefieran o que ustedes tengan. Vamos a usar hielo, en este caso hielo picado. Y las cocteleras. Si no tienen coctelera pueden usar también un tuppercito, sirve igual. Lo primero que vamos a hacer es sacarle las puntas a la lima que no vamos a utilizar. La cortamos por la mitad y de esa mitad vamos a sacar entre 4 y 6 cubitos de lima. Una vez que tenemos cortados los cubitos, los vamos a meter dentro de la coctelera. Una vez hecho esto, agarramos con una cucharadita chiquita en este caso. Y ponemos entre 4 y 6 cucharaditas de azúcar. Eso va a gusto de cada uno. Una vez hecho esto, con la ayuda, en este caso de un pizón. Si no tienen pueden usar el cabo del cuchillo, también sirve. Vamos a pisar nuestra lima. ¿Para qué? Para que se extraiga todo el jugo y se mezcle con el azúcar. Y se empiece a disolver el azúcar dentro de la coctelera con el jugo de la lima. Una vez que hicimos este paso, lo que vamos a hacer ahora es ponerle vodka. En este caso yo uso un jigger, que es para esta función. Si no tienen un jigger, lo que pueden usar es un shot. O el famoso chupito, que generalmente en casa siempre hay uno por ahí dando vuelta. Lo podemos usar. Ese chupito tiene una capacidad de una onza. Lo que vamos a hacer nosotros es ponerle dos onzas. Una onza tiene 30 centímetros cúbicos, así que serían 60 centímetros cúbicos de vodka. Una vez que agregamos el vodka, vamos a poner hielo picado. Es el mismo hielo de la cubetera. Lo agarramos con un palito, lo rompemos. Le ponemos más o menos hasta la mitad de la coctelera de hielo. Ponemos la otra mitad y batimos enérgicamente unos 30 segundos. En este caso, si no tenemos coctelera, lo podemos hacer dentro de un tuppercito, como ya les dije. Y va a cumplir la misma función. Una vez que batimos bien, vean cómo se empañó bien la coctelera. Quiere decir que está bien frío. Vamos a servir nuestro trago. Agarramos el vaso que mostré previamente y directamente, sin colar y sin nada, servimos toda la preparación hasta el tope del vaso. Lo que vamos a hacer ahora es decorarlo con una rodajita de lima cortada por la mitad. Y ya tenemos nuestra caipirosca tradicional lista para disfrutar. Ahora vamos con la caipi de frutilla, que es la caipirosca, pero con frutillas. Mismo procedimiento, cortamos la lima en 4 o 6 pedacitos, la mitad de la que nos había sobrado hoy, entre 4 y 6 cucharaditas de azúcar. Volvemos a repetir el mismo paso. Pisamos con el pisón o con el cabo del cuchillo. Y una vez que tenemos este procedimiento hecho, es el turno de agregarle las frutillas. En este caso yo le voy a poner 4 frutillas. Si usted le quiere poner una o dos más, se le puede poner también. Le sacamos las hojitas de arriba y las cortamos en cachititos, en cuadraditos. Las agregamos a la misma coctelera donde teníamos el azúcar y las limas. Y vamos a pisar bastante bien, cosa que se integre con nuestra preparación y no quede ningún cachito de frutilla. Mismo procedimiento en este caso. Le agregamos 2 onzas de vodka, que son 60 centímetros cúbicos, o 2 shots o chupitos en caso de no tener. Hielo hasta la mitad de la coctelera y batimos enérgicamente unos 30 segundos. Una vez que batimos bien y se enfrió bien, bien nuestra coctelera, vamos a sacarla y vamos a hacer el mismo procedimiento. Servimos en un vaso corto, como el anterior, hasta el tope. Y lo vamos a decorar en este caso con una frutilla, haciéndole un cortecito por la mitad. Quedan muy, pero muy ricos, ideales para cualquier fiesta, cumpleaños, para tomar un día ideal, ideal para el verano. Así que, salud gente, ese fue el video de hoy.